Muy buenas, si quieres que tu smartphone sea un micrófono, solo debes de seguir estos pasos. Ves a la Play Store y descarga esta aplicación. Luego, ábrela. Desajustes. Y en Transport, selecciona la opción que más decides. Desagrescientes, mantén pulsado el icono de la aplicación y dale a la información de la aplicación. Luego, le vas a Permisos y habilitas el micrófono. O bien, a Ajustes, Aplicaciones, busca la aplicación UOMIC y vas a Permisos y habilitas el micrófono. Ahora, te vas a un ordenador. Un ordenador, vas al link que te he dejado en la descripción. Descargas el cliente y el driver. Primero, descargas el driver. Y luego, descargas el cliente. Yo no lo haré porque ya no lo tengo instalado. Ahora conectas el móvil al ordenador. Le das Start. Al ordenador te vas a dar pestaña Connection. Y conecta. Luego, seleccionas el método que más te guste. Y le das OK. Y listo. Para verificar que te vaya el micrófono, solo dale clic derecho en el icono del volumen. En sonido. Vas a la pestaña de Grabaciones. Y verifica que tengas tu dispositivo conectado. Y por último, cuando no quieras utilizarlo, le das a Stop en tu móvil. Donde luego te aparecerá este mensaje de tu ordenador. Y le darás que no. Y listo. Esto es todo por este video. Espero que te haya resultado útil. Y hasta el Pokémon.